Algo que ha sido muy comentado a lo largo de todo este torneo de clausura 2021, además del buen momento que ha tenido Liga Deportiva de la Juelense, pues ha sido la situación que ha estado atravesando a lo largo de este torneo. El Deportivo Zapriza, que sin duda alguna ha sido un torneo de muchos tropiezos de récords, pero no positivos, sino más bien negativos, e inclusive decisiones que han sido controversiales y polémicas. Pero en fin, vamos a ingresar de una vez a comentar este tema en el vídeo de hoy. Una vez más, sean todos y todas bienvenidos a este, su canal. ¡Hoy fue uno! Es algo muy cierto que el fútbol es de ciclos, y o sea, por ponerlo así, en un momento va a estar muy bien el equipo de uno, pero luego va a haber un periodo del tiempo donde no le va a ir tan bien. Y eso ha ocurrido aquí en el fútbol de Costa Rica, y sucede en el fútbol de cualquier país del mundo, en donde, bueno, volviendo aquí al caso de Costa Rica, hemos visto momentos en los que Liga Deportiva de la Juelense ha sido el equipo que ha marcado la pauta en este país, y otros en los que ha sido el Deportivo Zapriza, quienes son los que, pues, llegan el rumbo a seguir, y son prácticamente la envidia de todos. Y así se ha haciendo de manera cíclica, y bueno, en los últimos años también ha tenido mucho que decir en ese aspecto el Club Sport Herediano. Pero sin duda alguna yo siento que para todos los zapricistas, la temporada actual ha sido una de las más atípicas y menos deseables para su historia, que ha sufrido el Deportivo Zapriza, y vamos a ir desgranando poquito a poco a qué nos referimos. Una situación más que evidente que ha puesto en primera plana lo que actualmente evidencia el Deportivo Zapriza, es sin duda alguna que comparados con Liga Deportiva de la Juelense, ahorita la institución roja y negra, desde ya una gran cantidad de distancia en muchos aspectos, para empezar lo que es la infraestructura, ya sabemos lo que es Liga Deportiva de la Juelense, a partir del centro de alto rendimiento, más allá de si se lo debemos a Joseph Joseph, y todo eso, pues, es algo que le está dando una gran ventaja a Liga Deportiva de la Juelense, como en su momento lo fue para el Deportivo Zapriza. La llegada de este señor, Jorge Vergara, con lo que acordemos, el Deportivo Zapriza, agarró una gran motivación moral y financiera, que nos llevó a hacer, para mí, la mejor temporada de toda su historia, como lo fue la del 2003-2004, y luego la clasificación al Mundial de Clubes, tras ganar el torneo de CONCACAF en el 2004-2005. Y bueno, actualmente, sin duda alguna, podemos decir que el buen momento que ha estado atravesando Liga Deportiva de la Juelense, pues ha desnudado todo lo que, lamentablemente, se ha dejado de hacer en el Zapriza, en donde han dejado muy descuidado lo que es el aspecto deportivo, y prueba de ello no es solamente la gran diferencia en preparación de ambos equipos, que mientras la Liga tiene su propio cara, lo que hace el Deportivo Zapriza es alquilarle los gimnasios a Joel Campbell. Y todo eso, pues, que ha manifiesto, sobre todo, lo que fue hace unas semanas, la victoria que obtuvo contundente Liga Deportiva de la Juelense, de 5 goles por 0 en el Ricardo Zapriza. Es cierto que, pues bueno, la institución morada se ha mantenido durante muchas jornadas, en los puestos de clasificación, pero mucho de eso ha sido porque, lamentablemente, para los otros equipos, pues no han sabido aprovechar este mal momento del Zapriza, donde ha cosechado, más que nada, puros empates, y no han podido sacarle ventaja a eso a los demás equipos, para irse arriba en la tabla de posiciones. No, y es que, sí, el Zapriza ha andado mal, pero los otros equipos de más abajo en la tabla de posiciones, todavía peor, porque han manifestado un rendimiento todavía más irregular que la institución morada, que para fortuna de ellos, pues lo que han logrado les ha bastado para mantenerse del segundo al cuarto lugar. Pero, yo me imagino que para los zapricistas, esto no debe ser un alivio, sino que es más bien un especismo, que, ni a tapar en cierta forma, pero para nada, a modificar la situación actual a nivel deportivo que están viviendo. Otra situación que evidencia que las cosas no andan muy bien en el Deportivo Zapriza, sin duda lo ha sido el que le hayan cortado la continuidad a sus directores técnicos. Acordemos que después de la victoria de 3x1, que la Liga le endosó al Zapriza en el Alejandro Morera Soto a inicios de este año, pues se dio la destitución del director técnico Walter El Paté Centeno, que es cierto, tenía su filosofía un tanto polémica, y ya muchos morados estaban pues hasta el copete de él, pero acuérdense los amigos zapricistas, que el torneo de clausura 2020 lo ganaron con Walter Centeno, y también ganaron la Liga CONCACAF del 2019, o sea, tampoco es que Centeno haya sido cualquier cosa, con él lograron pues conseguir títulos, y bueno, lamentablemente, en las tiendas moradas, lo que fue Horizonte Morado, no le tuvieron más paciencia a Centeno, después de perder la final de la Liga CONCACAF, y el clásico posterior una semana después contra la Liga, y entonces dijeron, mejor aquí es cortar por el sano, pero no solamente eso fue un error, es que o sea, uno dice, está bien, quitaron a Centeno, pero Puchica, hubieran puesto un mejor director técnico, pero no, ¿qué fue lo que hizo la junta directiva del Zapriza? Traerse en su lugar a Roy Anthony Meyers, un hombre con el que ya de por sí el Deportivo Zapriza había pasado una época muy oscura en su historia, que si mal no me equivoco, fue el último torneo en más de 10 años al que Deportivo Zapriza no pudo clasificar las rondas eliminatorias, y ojo, que en ese momento, habían cuartos de final, o sea, 8 de 12 equipos clasifican, y el Zapriza no logró meterse entre esos 8, y es cierto, con Roy Meyers lograron un título, pero, todavía queda esa mancha en el historial del Roy, en donde no lograron clasificar a un torneo donde era más sencillo estar adentro y seguir vivos que quedar por fuera, y bueno, a partir de la elección de Meyers se tuvieron una época muy oscura para el Deportivo Zapriza, en donde alcanzaron, pues, el peor arranque en toda su historia en torneos cortos, y bueno, el clímax de toda esta racha negativa que tuvieron, sin duda alguna, lo fue la derrota que sufrieron a manos de la Liga, en el propio Ricardo Zapriza y Má, que el mismo día, y en conferencia de prensa, después de que hablaron los jugadores de la Liga, y el director técnico Manu, el señor Andrés Carevín, pues, llegaron Roy Meyers y Víctor Cordero, este último, declarando a la prensa que, tras una reunión breve, se dio la decisión de, mejor prescindir de los servicios de Roy, y volverlo a poner en el sitio de Ligas Menores, para luego, a los días siguientes, poner en su lugar a Marco Herrera, pero ese es un punto del que vamos a hablar a continuación. Y es que este otro punto, va de la mano del anterior, después de que se destituyó a Roy y Anthony Meyers, pues, en la Junta Directiva Morada, tomaron la decisión de poner en su lugar, al que había sido asistente técnico, tanto de Walter Centeno, como de Roy y Anthony Meyers, estamos hablando del señor Marco Herrera, y luego, a los días después, la Junta Directiva Morada, llega a conferencia de prensa, a anunciar, que se había elegido, como director técnico, a Mauricio Wright, para luego, horas más tarde, decir que no, que Mauricio Wright, va a ser el asistente técnico, de Marco Herrera, y luego, todavía, horas más tarde, de ese mismo día, pues, nuevamente, tiene que aparecer el señor Juan Carlos Rojas, a decir que, no, se habían equivocado, por Dios, que, no es Marco Herrera, el que ha dirigido al equipo Morado, sino que va a ser Mauricio Herrera, y esto, señoras y señores, no está más que, viviendo un caos terrible, que está ocurriendo, ahí, en lo interno de esa prisa, y que, podía, no sé, la verdad, no estoy muy, documentado, sobre cómo están manejándose las cosas, a lo interno, en la institución Morada, pero, algo así, un error, de esta magnitud, yo creo que, le deja más que viente, aún a los aficionados, de afuera, del equipo Morado, que hay, una separación, muy notable, entre lo deportivo, y lo administrativo, y es algo que, bueno, ya muchos, aficionados, a presidistas, en los diversos programas, de radio, llámese sensación deportiva, o, opinión, el de Roberto Picado, y tal, pues, han estado hablando de eso, que, lamentablemente, Horizonte Morado, no ha estado viviendo, como debería ver, hacia el área deportiva, de su propio equipo, y, y que este plan, del que tanto se ha logrado, hace algunos años, el famoso plan, Zapriza 2020, al final, no llegó a nada, y más bien, esta institución, está peligrando, en ciertos aspectos, y bueno, uno como liguista, yo, por lo menos, como un liguista, de corazón que soy, que entiendo que, nuestra liga deportiva, la Jolene, se necesita, de la realidad, del deportivo Zapriza, porque yo, siento que, tanto la liga, como el Zapriza, se necesitan, para, el desarrollo mutuo, de ambos equipos, porque, yo siempre lo he visto así, si la liga anda bien, pues, eso le debe servir, de motivación al Zapriza, para buscar mejorar, ponerse a la altura, e ir más allá, igual para la liga, si la liga, ve que el Zapriza anda bien, pues, de ir apuntando, a mejorar, por sí mismos, para buscar, igualar, o mejorar eso, y yo, de todo corazón, espero que el Deportivo Zapriza, pues, mejore en su rendimiento, y en, y en la organización, que deberían tener, porque, que lamentable, para el fútbol nacional, que, este equipo tan importante, guste a quien le guste, si no le, yo sé que habrá algún liguista, que no le guste, que esté hablando así, el Zapriza, pero es que, o sea, insisto, para el fútbol de Costa Rica, es más que beneficioso, que anden tanto, bien la liga, como el Zapriza, porque eso, va a ayudarle mucho, cuando vayan a representar, ambos equipos afuera, a nuestra nación, como cuando le proveemos jugadores, a nuestra selección nacional, que yo, siempre he tenido, que yo, si, yo siempre he tenido ese, que ya, olvidemos de fanatismos, en cuanto a fútbol internacional, o sea, y sobre todo, con la selección, la selección, es el equipo de todos, y cuando, va a jugar este equipo, pues a mí me vale, si un jugador, es de la liga, o es de Zapriza, mientras hagan las cosas bien, por este país, tienen todo mi apoyo, y pues es que yo digo, ojalá que el Zapriza me dore, porque eso también, le va a ayudar mucho, a la liga, en su propio, en su propio crecimiento, y desarrollo, porque la liga, sin tener, un referente, que le esté metiendo competencia, o al cual, lo esté superando, y eso tenga que ser, que la liga se pellizque, para alcanzar ese nivel, pues lamentablemente, podría llegar a que ocurra, un estancamiento, en nuestro equipo, y no creo que es algo, que alguno de nosotros, deseara que llegara a pasar, verdad, así que ojalá, ya mejorar todo, para el Zapriza, por el bien, del fútbol costarricense, e inclusive, por el bien, de liga deportiva, la jueves, en fin, es todo lo que tenía que decir, acerca de este tema, del cual, pues ya, quería tocar, los varios días, y si sé que, tal vez me gane, la desaprobación, de alguno, que otro, aficionado liguista, más que nada, fanáticos, que, que no le den, nada positivo, al Deportivo Zapriza, y seguro más, que uno va a llegar a decir, ah no, usted es un zapriza, encubierto, usted, usted no es liguista, verdad, pero en fin, allá cada quien, lo que quiera pensar, los que, a mí me conocen, saben que, yo he seguido, con toda, liga deportiva, la jovencia, y sería muy, estúpido, la verdad, si fuera Zapriza, y llegara, más de dos años, no, no, todavía no más de dos años, sino, casi dos años, dirigiendo un canal, enfocado, primeramente, en liga deportiva, la jovencia, así que, a mí no me vengan, con esas cuentas, para el fin, como les digo, ya sería todo, por este vídeo, muchas gracias, de nuevo, a toda la gente, que le da seguimiento, al canal, ahí nos vemos, mañana, en un nuevo vídeo, y recuerden, este viernes, si Dios quiere, hay directo, aquí en el canal, a las ocho y media, de la noche, más o menos, o a las nueve, no estoy muy seguro, pero, aquí vamos a estar, si Dios quiere, así que los espero, por ahora es todo, bendiciones para todos, por favor, cuídense, cuiden mucho a sus familias, para que pronto, salgamos de toda esta situación, y como les, si, seguimos diciendo aquí, que yo a la liga, hoy, mañana y siempre, nos vemos, chaito. chaito. chaito.